Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy acá en el primer EducaDigital virtual que tenemos desde Computadores para Educar. Hoy vamos a seguir hablando del tema que nos ha convocado en este EducaDigital que es el juego, el juego como la excusa para promover la creación en el aula. Nosotros desde Computadores para Educar, como lo veíamos esta mañana, hemos hecho unos esfuerzos impresionantes en la formación de docentes, en la dotación de tecnología y en un proceso de sostenibilidad ambiental también que tenemos. Pero lo que nos convoca hoy, que es hablar de la formación de los docentes, es algo que nosotros desde Computadores para Educar hemos visto claramente y es que necesitamos lograr la transformación de los docentes y la transformación de los aprendizajes en el aula. El juego resulta ser una posibilidad que tenemos para que las transformaciones sucedan y lo que hemos visto también a través de la formación y a través de las diferentes experiencias que tenemos en las regiones, en todas las regiones del país, donde los docentes se han beneficiado con esta capacitación y formación que hacemos en alianza con el Ministerio de Educación. Lo que hemos visto es que las herramientas digitales le suscitan a ellos muchas preguntas, en general sobre todo en la manera como deben implementar esto. Estoy segura que maestros que nos están viendo por todo el país saben, se han pasado por la formación nuestra y los que no, que la implementación de las tecnologías en el aula es algo que para lo que ellos necesitan hacer pues toda una serie de diferentes metodologías y implementar diferentes metodologías. Hoy hemos invitado a la experta Carolina González para que charlemos un poco sobre el tema de la co-creación y cómo generar juegos digitales educativos que promuevan precisamente eso a lo que hemos venido hablando. Carolina que nos acompaña hoy vía streaming, Carolina nos va a hacer su charla y les cuento que ella es PhD en informática de la Universidad de Vigo y es magíster en telemática de la Universidad del Cauca. Carolina está desarrollando un proyecto muy interesante sobre el que ella nos quiere contar algo hoy. Interesante también para los docentes que nos ven porque como les decía, la pregunta es cómo implemento esto, tengo la formación, entiendo la necesidad que tengo como docente de hacer uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula que mis estudiantes las piden y las necesitan y que con eso yo puedo lograr una mayor empatía. Pero la pregunta es, para darle paso a Carolina, es finalmente cómo logramos que nuestros docentes y las instituciones logren una transformación realmente a través de metodologías como el juego. Carolina, te doy la entrada para que nos cuentes un poco de esta experiencia y sobre todo de cómo lo logramos, que estoy segura es la pregunta que nuestros docentes en todo el país tienen. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por su participación en esta charla a la que he denominado co-creación de juegos digitales educativos y su incorporación en el aula. Para empezar, quiero resaltar que el objetivo principal de esta charla es compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos recogido al interior del programa Maestros Creativos del aula Smart School de la ciudad de Popayán. Para empezar, pues, debemos recordar que la educación, pues, ha venido o ha sido un tema polémico dentro de nuestra sociedad. En realidad, científicos y tecnológicos nos han enfrentado o nos enfrentan cada vez a nuevas problemáticas que son complejas, que son dispersas, que requieren alta dosis de creatividad, por lo tanto, se hace necesario buscar nuevas prácticas educativas que sean creativas, que fomenten la capacidad innovadora y creadora de nuestros estudiantes para lograr aprendizajes significativos o lo que comúnmente conocemos como aprendizaje para toda la vida. En el caso del proyecto Smart School y el programa específico Maestros Creativos, nosotros hemos considerado el centro de nuestro trabajo, el centro de nuestra investigación a los maestros creativos como el mejor estímulo para los estudiantes, de manera que ellos posean el valor de ser creativos, de tener bagaje personal, profesional, que tengan cualidades que los alumnos capten o imiten de alguna manera. El maestro creativo, como nosotros lo consideramos, es como un orientador, como un guía, como aquella persona que trasciende su misión de ser simple orador, de ser simple transmisor de conocimientos, a conducir a los alumnos, a motivarlos, a motivarlos por investigar nuevas temáticas, a relacionar diferentes áreas de conocimiento, a aprender en contexto, a generar aprendizajes significativos que de alguna manera se conviertan en aprendizajes efectivos que emocionen y diviertan al estudiante durante este proceso. Cuando hablamos de maestros creativos, la creatividad hace referencia al nivel de adaptación que tiene el docente, es decir, que él tenga la capacidad de enfrentarse a imprevistos, que no se le pongan los pelos de punta cuando no hay energía, cuando no hay internet. No, porque él sabe combinar la tecnología como un medio útil para conseguir un fin y lo combina con elementos del mundo físico, lo que le permite generar experiencias de aprendizaje más efectivas. La estrategia que nosotros hemos utilizado con los docentes en el Aula Smart, en el proyecto Maestros Creativos, es conquistarlos, emocionarlos para que ellos se sientan motivados, sientan la necesidad y el deseo de convertirse en esos maestros que logran con los recursos que tengan disponibles en su aula y en sus instituciones y que además, considerando las necesidades de los estudiantes, puedan generar experiencias realmente innovadoras, experiencias divertidas que al combinarlas con tecnología estimulen participación activa, colaboración, aprendizaje en el Aula Smart, 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 tanto los maestros como los estudiantes, como bien conocemos, poseen diferentes herramientas para alcanzar sus objetivos, tanto de enseñanza como de aprendizaje. A través del tiempo, lo que hemos observado es que se han utilizado diferentes modelos educativos, puede ser modelos que vienen de otras instituciones, de otros países, que pudieron tener éxito en esos ámbitos, pero en Colombia o en nuestro contexto no han dado o no hemos conseguido los resultados esperados. En mi opinión, lo que hemos olvidado es que debemos formarnos primero como maestros creativos, pensar primero en la creatividad, de manera que podamos lograr en los alumnos, que podemos convertirlos en individuos creativos, capaces de resolver conflictos, de tomar decisiones, de innovar, de pensar creativamente, de enfrentarse de manera natural a situaciones que lo preparen para la sociedad del conocimiento o, lo que más me gusta a mí, la sociedad de la creatividad. Entonces, la idea es que el profesor trabaje de la mano con sus estudiantes, los guíe, los oriente, les contribuya a desarrollar esas experiencias innovadoras creativas que le garanticen un aprendizaje a través de diferentes áreas de conocimiento durante todos sus procesos. En línea con esto que estamos hablando y con esta importancia de ser maestros creativos y por qué nosotros la hemos abordado desde el proyecto SMART, decidimos adoptar prácticas de enseñanza creativa. Y al pensar en prácticas de enseñanza creativa, pensamos en utilizar juegos para el aprendizaje. Aquí nos surgió una pregunta y era, ¿por qué pensar en crear recursos o crear juegos para el aprendizaje y no utilizar los que ya existen? Hicimos un análisis, una revisión de las soluciones existentes y encontramos diferentes juegos, hablamos de juegos digitales que se encuentran o que se pueden encontrar en tiendas especializadas, pero que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones requieren dispositivos de altas prestaciones que no siempre están presentes en los centros educativos o que en caso de existir, muchas veces los profesores no cuentan con los permisos o con el conocimiento necesario para instalarlos. En la mayoría de los casos estos juegos requieren conectividad, no cumplen con las expectativas de los estudiantes ni las del profesor, no se alinean con el currículo, no son fáciles de adaptar a los conceptos curriculares y no se puede evaluar las habilidades que el estudiante adquiere o los conocimientos que adquiere durante las sesiones de juego al contrastarlas con lo que requieren los estándares educativos. Entonces, decidimos iniciar, emprender un reto, porque realmente es un reto, un desafío de creación de juegos como recursos creativos para el aprendizaje de los estudiantes. En este proceso nos dimos cuenta que no podemos hacerlo solos, que necesitamos vincular activamente al profesor. Para eso, generamos un espacio de trabajo interdisciplinar en donde profesores, diseñadores, pedagogos, comunicadores, desarrolladores, ingenieros, investigadores, trabajan de manera conjunta, trabajan de manera colaborativa, trabajan en equipo para poder desarrollar soluciones basadas en necesidades reales, basadas en requerimientos específicos de los docentes y de los estudiantes y probarlas o acompañar a los profesores durante el proceso de diseño, de evaluación y seguimiento sobre los resultados que estos juegos pueden generar en el aprendizaje. Al inicio, cuando comenzamos la experiencia, nos encontramos con varias dificultades porque muchos profesores no cuentan con las competencias necesarias para desarrollar como tal el juego, para generar propuestas que involucren el uso de tecnología. Entonces, a pesar de que ya existen muchas herramientas, herramientas de autor que ayudan al desarrollo de juegos, nosotros nos dimos cuenta que los profesores no tienen el tiempo ni los conocimientos necesarios para hacerlo y por eso decidimos adoptar un esfuerzo de co-creación con una metodología que se desarrolló en conjunto con investigadores de la Universidad del Cauca, de la Universidad de Girona, con quien trabajamos en Partner muy frecuentemente. Y con esa metodología hemos podido lograr unos buenos resultados. Entonces, básicamente lo que hacemos o lo que nosotros pretendemos o lo que hicimos, mejor dicho, en este proceso fue desarrollar a la fecha tres juegos para el aprendizaje basados en realidad aumentada en convenio con los profesores basados en una metodología de co-creación que la estoy describiendo acá y que la voy a describir de manera general, pero básicamente cabe resaltar que la participación de los docentes fue durante toda la experiencia, durante todo el juego, durante todo el proceso y el acompañamiento ha sido completo. Es decir, desde que inició el proceso, durante el diseño, en el momento de la evaluación y continuamos con ellos trabajando. Estos juegos se desarrollaron para tres escenarios de aprendizaje basado en juegos con realidad aumentada en el área de ciencias, historia y geografía. Básicamente se escogieron estas temáticas porque fue las que los docentes manifestaron, pues existían ciertas necesidades. El trabajo interdisciplinar permitió que los profesores se nutrieran de conocimiento de otras disciplinas, permitieron validar los diferentes prototipos, las diferentes propuestas, permitieron que cada uno manifestara sus necesidades, sus ideas, sus aportes y que al final pues la solución que tuvimos o que generamos esté generando un buen efecto en diferentes aspectos del aprendizaje que ya trataré de mencionarles rápidamente. En esta metodología básicamente consideramos algunos elementos importantes, de hecho cuando uno desarrolla o cuando uno diseña juegos hay muchos aspectos que hay que considerar. ¿Qué consideramos nosotros acá? Inicialmente un perfil del docente, un perfil del profesor. Para ese perfil tuvimos que hacer análisis de necesidades, donde convocamos a los profesores, los motivamos para que ellos vinieran a nosotros, hicimos un análisis de cuáles eran las necesidades que ellos tenían en el aula, cuál es el perfil de la institución, qué requerimientos, con qué recursos cuenta la institución, cuáles eran los gustos o las preferencias del docente y al mismo tiempo que a través del docente pudiésemos conocer los gustos, preferencias y necesidades de sus estudiantes. Una vez recolectamos esta información pudimos saber el nivel de competencias de los diferentes docentes para clasificarlos en diversos grupos. Casi que las sesiones fueron muy personalizadas, trabajamos con grupos de máximo cuatro profesores para desarrollar el proceso. Una vez teníamos claro el perfil de los docentes, definíamos una serie de actividades que básicamente estaban enmarcadas dentro de tres esquemas. Uno era entrenamiento, diseño iterativo y finalmente la evaluación. Para el entrenamiento básicamente lo que se inició, lo que se empezó a realizar con los profesores fueron talleres lúdicos, de sensibilización, de emocionar. Seguimos una estrategia de tratar al profesor como si fuese el estudiante, es decir, que él se coloque en los zapatos del estudiante y sienta lo que sentimos o lo que sienten los estudiantes cuando están en un aula de clase. Entonces tratamos de que él vivenciara esas situaciones, de que él expresara sus necesidades y de alguna manera de hacerlo interactuar con juegos, con juegos físicos, con juegos digitales, desarrollando, construyendo algunas soluciones a problemas basado en elementos del contexto real. Y fue una experiencia muy agradable porque ellos participaron muchísimo, es decir, la participación activa fue muy interesante. Colaboraron con otros docentes, no solo docentes de áreas similares, sino también con profesionales de otras disciplinas. Conocieron aplicaciones que no habían conocido, interactuaron con ellas, interactuaron con los juegos e iban observando y cambiando un poco el mito de que los juegos solamente o divierten o distraen al estudiante. Ellos veían que los juegos tienen un potencial muy importante que si bien es adecuadamente utilizado, pueden fortalecer y mejorar los procesos del aula. Entonces tratamos de desarrollar todo este tipo de talleres creativos durante la fase de entrenamiento y en ese mismo proceso les íbamos mostrando las tecnologías, casi que sin darse cuenta. Posterior a la fase de entrenamiento, entonces realizamos o se inicia ya el proceso como tal del diseño del juego, el diseño interactivo del juego, guiado por la metodología que les comentaba, en donde cada uno de los integrantes del grupo trabajaban o asumían en una serie de roles para contribuir al desarrollo efectivo del juego. Entonces los profesores, por ejemplo, y las instituciones estaban en contacto con un líder que era el líder de proyecto, estaban los diseñadores que se encargaban de revisar, de guiar, de documentar, de definir mecánicas, los profesores colaboraban también en la definición de mecánicas, muchos no habían jugado, no trabajaban en el espacio de los juegos digitales, pero sí habían jugado y conocían muchos juegos físicos. Entonces ellos trataban de construir basados en mecánicas de los juegos físicos y los diseñadores trataban de organizar como todas esas ideas para que luego fuese viable ese proceso, llevarlo a una implementación. Entonces entre profesores y diseñadores propusieron o proponen el documento de diseño de juego, el diseñador ya evalúa esos prototipos propuestos por el profesor en términos de jugabilidad, reglas, chequear y donidad para implementación y posteriormente pues los envían a los desarrolladores, a pesar de que los desarrolladores han participado en el proyecto. Ellos también hacen parte de las sesiones entre profesores y diseñadores para poder determinar qué es viable realizar, qué no y poder conducir mejor las ideas. Hay unos investigadores que también cumplen el rol de trabajar en la parte del diseño de la investigación más asociada al proceso de codiseño y la evaluación en el contexto real. Los profesores se comunican con los estudiantes directamente y a través de ellos nos cuentan cuáles son las necesidades de los estudiantes, tanto así que los chicos, los estudiantes no los habíamos visto antes de tener el primer prototipo, pero ellos ya nos enviaban mensajes y nos preguntaban, estamos ansiosos por conocer el juego, el profe nos ha comentado, les enviamos estas ideas, revisen estos personajes. O sea, recibíamos bastante realimentación a través del profesor. Bueno, posterior a este trabajo de diseño, que también es, digamos, como el núcleo central del desarrollo como tal del juego, iniciamos una fase de evaluación en el aula, una vez el juego ya está listo, ya se tiene el primer prototipo, se inicia una fase de evaluación en el contexto real. Entonces, como les comentaba, se desarrollaron tres juegos con realidad aumentada para soportar procesos de aprendizaje en áreas de conocimiento y, bueno, ustedes se pueden preguntar por qué realidad aumentada. Durante el proceso de análisis de necesidades, encontramos necesidades puntuales de los profesores que tenían que ver con interacción con el contexto, que tenían que ver con una, incrementar la motivación de los estudiantes. Básicamente, muchas necesidades que relacionamos con componentes tecnológicos y, en este caso, encontramos que podían ser visualizadas a través de desarrollos con realidad aumentada y los incorporamos en el proyecto, en el proceso. Entonces, los juegos que se generaron incorporaron un componente de juegos de mesa, componentes de realidad aumentada, basados en las necesidades de los profesores, considerando los requerimientos de los estudiantes y a través de un proceso interdisciplinar. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento corresponde a uno de los juegos que se desarrollaron en el área de historia, que se hizo básicamente para una comunidad indígena que espera fortalecer sus procesos culturales en cuanto a lengua, familia, religión, de manera que los niños que en este momento están iniciando su proceso de aprendizaje conozcan sobre su cultura. Además, que no es un juego solamente desarrollado para una cultura indígena específica, sino que puede ser utilizado por otros para conocer acerca de las culturas de nuestro país. Otros juegos que también se desarrollaron, otro juego se denominó una aventura por el Cauca, basado también en las necesidades de los docentes. Los docentes decían, tenemos chicos que ya están en bachillerato y todavía no conocen el departamento del Cauca, no conocen sus municipios. Entonces, desde ese punto de vista, generamos o desarrollamos un juego que nos permitió motivar a los niños por el conocimiento del Cauca y de esa manera lograr aprendizaje más significativos. Esos, entre otros juegos que se desarrollaron, básicamente nos permitieron de alguna manera conocer las necesidades y desarrollar basados en necesidades. Entonces, desde ese punto de vista, mi presentación concluye o quiere transmitirles a ustedes elementos muy importantes relacionados con, debemos fomentar en el aula prácticas de enseñanza creativa, debemos hacer que el aprendizaje sea emocionante, sea divertido, sea creativo, para que realmente pueda ser efectivo para los estudiantes. Es importante considerar los estilos de aprendizaje en el proceso de diseño de juegos. Nosotros no hicimos un diagnóstico específico de los estilos, pero en este momento el grupo de investigación está trabajando en ese proceso para poder crear o personalizar un poco más estos procesos de manera que sean más adecuados y se ajusten más a las necesidades de los estudiantes y de los docentes. Para poder desarrollar juegos que sean realmente válidos para un proceso educativo, es necesario que estén centrados en un enfoque pedagógico, que consideren unos objetivos de aprendizaje, que haya un contenido claro, que haya unos lineamientos establecidos y una definición clara de cuáles son las competencias que se esperan obtener, de qué forma se espere evaluar a los estudiantes. Necesitamos también finalmente un trabajo colaborativo, como les decía, trabajo interdisciplinar, eso lo aprendimos y vamos a trabajar de ahora en adelante en grupo, es decir, no podemos trabajar solo los diseñadores, solo los ingenieros, solo los programadores, no. Debemos vincular a los profesores durante todo el proceso y eso garantiza el efecto positivo en el desarrollo de una solución. Y finalmente, este trabajo, según las recomendaciones de los profesores, ha permitido que ellos reflexionen un poco más sobre sus prácticas pedagógicas, es decir, qué debemos cambiar en el aula, cuál es la sociedad o a qué se enfrentan los estudiantes actualmente en la sociedad de hoy y cómo debemos prepararnos para esta sociedad. Los juegos soportan muchísimo las competencias cognitivas y las competencias de alto nivel, pensamiento crítico, argumentación, creatividad, en donde de alguna manera y de manera transparente, ellos pueden aprender y pueden desarrollar estas competencias a través del tiempo sin perder la motivación por el aprendizaje. Muchísimas gracias Carolina por tu intervención, muy interesante. Vemos que allí hay varios elementos que se repiten y que tú los enfatizas muy bien, que es el trabajo interdisciplinario, la necesidad de involucrar a los estudiantes y ponerse en los zapatos de ellos y la motivación que sale prácticamente del docente y de su quehacer pedagógico, donde él quiere motivar también a sus estudiantes y tiene unas iniciativas. Yo te cuento que desde Computadores para Educar, nosotros al entregar las tabletas y al hacer la formación que hacemos, entregamos a todo el país y a los docentes herramientas con las que esperamos ellos puedan transformar las prácticas pedagógicas en el aula. Yo quisiera preguntarte, con esta interesante investigación que han hecho, ¿tú cómo crees que nosotros podríamos empezar ya con estas herramientas que tienen los docentes, su tableta, sus computadores, la formación, cómo podríamos nosotros empezar a ser gestores de cambio y de motivación con esto que desde el gobierno nacional y desde Computadores para Educar entregamos? ¿Cómo podemos dar ese paso para que los docentes se involucren en un trabajo que implique otras metodologías, exploración de otras formas diferentes de ver la educación y de hacer la educación para estudiantes que, como bien tú lo decías, ya están inmersos en este tipo de metodologías diferenciales y que están esperando ser partícipes también de la transformación que nosotros estamos seguros con la tecnología estamos llevando? Sí, a ver, primero que todo yo pienso que la motivación de los profesores surge cuando ellos tienen evidencia, es decir, cuando tú logras demostrarles que lo que estás diciendo no se queda solamente en la teoría, sino que realmente se puede hacer. Y se puede hacer, ¿no? Es decirles, profesores, vaya a su colegio, hagan este proceso, utilicen las tabletas de esta forma, no, ellos requieren un acompañamiento, requieren una ayuda, requieren que se les facilite el proceso. El hecho de tener la tecnología no es suficiente, tener los dispositivos. Entonces, para mí, el principio clave es acompañarlos durante todo el proceso, presentarles evidencia clara de los efectos que generan este tipo de aproximaciones en el aula. Pienso también que es importante que ellos se den cuenta que o se hagan partícipes de la lucha contra lo que yo llamo lo convencional o lo tradicional, o que lo llamamos, se encuentran muchos libros como la educación tradicional. En el colegio, ¿cómo nos han enseñado? Nos han enseñado a memorizar, no nos enseñan a hacer preguntas, y ese es un reto complejo, ya que quien realmente pregunta se convierte en el protagonista activo, que construye su conocimiento basado en esas respuestas. Es claro que debemos cambiar este paradigma, es claro que debemos tener en cuenta o los maestros deben tener en cuenta que el aprendizaje natural se hace a través de la construcción, de aprender haciendo, de cometer errores, de reflexionar sobre lo que ha pasado y volver a empezar. Y eso no lo pueden hacer los estudiantes solos, necesitan trabajar con alguien experimentado. Entonces, la tecnología no va a reemplazar al docente, lo va a necesitar, siempre lo necesita, y el docente debe aliarse con la tecnología y acompañado en un proceso juicioso, planeado, orientado, poder proveerle al estudiante nuevas estrategias que sean más efectivas, que lo diviertan, que sean más innovadoras, para que pueda haber resultados importantes. Si nosotros revisamos en la actualidad, el profesor hace el 95% del trabajo, podría decir yo, con respecto a lo que hace el estudiante. El aprendizaje depende más del profesor, como lo estamos viviendo ahora. Los alumnos son asistentes y participantes, son asistentes, perdón, no participantes. Yo tengo en este momento estudiantes de pregrado y de posgrado que siguen tomando la misma actitud de escuchar, llenarse de información, pero muy pocos generan preguntas, critican, argumentan. Nunca les hemos preguntado cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. Nunca hemos tratado como docentes de hacer la práctica entretenida. Entonces, sin ver la educación como un negocio, porque no lo veo así, pero yo podría colocar entre comillas negocio y podría decir que este es el único negocio, si lo vemos de alguna manera, donde el cliente no tiene la razón. Es decir, los estudiantes, todo cambia, todo se ajusta a las necesidades y requerimientos de los usuarios, pero en la educación no. En la educación seguimos haciendo lo mismo. Los estudiantes olvidan lo que aprenden en pocos meses y no tienen la capacidad de darle una aplicación práctica. Entonces, yo pienso que un juego o en conjunto, los juegos bien estructurados, bien concebidos, como he mencionado, realmente podrían ser considerados una metodología de enseñanza creativa que involucra participación, colaboración, aprendizaje o relación con el contexto. Si un niño puede pasar jugando horas videojuegos y no se cansa, yo los invito a reflexionar. ¿Por qué no podríamos diseñar juegos que tengan valor educativo y que permitan lograr que el estudiante esté atento o que aprenda más en una sesión de clase que si lo hace por medio de transmisión de conocimientos? Sí, y sabes, pienso también, Carolina, que muchos de los docentes que nos están viendo en este momento, que tenemos conectados en todas las partes del país, se estarán haciendo una pregunta respecto a, bueno, en realidad sí, el proceso debe ser acompañado, como lo dices tú, para que esto sea realmente una metodología sistemática que podamos de manera real ver en el aula. Sin embargo, nosotros, a través de estos procesos de formación que hacemos y con las diferentes visitas que hacemos en diversas instituciones del país, con diversas maneras de ver el mundo, regiones, etcétera, siempre queremos decirle a los docentes o dejarles más bien a los docentes algo que les permita dar el paso para empezar a buscar metodologías diferenciadas. Yo entiendo bien que el tema debe ser un tema acompañado, pero ¿qué le dirías tú, Carolina, a aquellos docentes que nos están viendo, que han pasado por nuestros procesos de formación, que tienen los dispositivos en el aula y que han dado ya un paso o un pasito para hacer de estas herramientas tecnológicas parte de la transformación de las prácticas pedagógicas, esos que quieren usar el juego como una estrategia pedagógica en el aula? ¿Qué recomendaciones les darías a aquellos que lo ven como una opción posible y que quieren hacer parte de esta transformación? Bueno, yo, primero que todo, pues valoraría muchísimo esa iniciativa, los invitaría a continuar. No es fácil, es un reto que requiere continuidad para poder obtener buenos resultados. Yo los invitaría a que, ya que están motivados, ese es el primer paso, por decirlo así, inviten a sus estudiantes a trabajar colaborativamente con ellos, inviten a otros colegas de la misma área o de otras áreas, los vinculen y empiecen a trabajar de manera colaborativa para poder generar nuevas experiencias. Es decir, si nosotros trabajamos, si iniciamos el desarrollo de juegos como estrategias pedagógicas, con claridad en lo que queremos lograr, es decir, tener claro cuáles son los objetivos de aprendizaje, tener claro cuáles son las competencias que se esperan desarrollar, cambiar un poco el esquema del aula y pasar a un aprendizaje activo, podemos utilizar elementos básicos que tenemos en el aula, podemos utilizar recursos físicos, podemos combinarlos con aplicaciones ya existentes. Se trata de ser un poco explorador, de tener capacidades de autoaprendizaje o empezar a generarlas, a desarrollarlas y no estar solo. Es decir, para mí es importante acompañarse. Puede que no sea directamente con, no sé, con computadores para educar, con tabletas para educar, con Smart School, no. Pueden acompañarse entre los docentes, entre ellos mismos. Yo sé, por la evaluación de necesidades que nosotros hicimos, el análisis de necesidades que nosotros hicimos, encontramos que hay profesores con diferentes niveles en competencias digitales. Entonces, hay unos que están más avanzados que otros y pueden apoyar procesos. Entonces, cada uno que aporte desde lo que sabe, desde su área de conocimiento y que empiecen a estructurar pequeñas soluciones, que las empiecen a probar en el aula de clase y que observen la reacción de sus estudiantes. La motivación más grande para el profesor es observar cómo los estudiantes valoran el proceso de aprendizaje cuando hay nuevas iniciativas, cuando hay iniciativas que los incluyen, que los consideran. Contrario a cuando llegamos con nuestra cara seria, dictamos una clase, los llenamos de conocimientos, nos vamos y luego llegamos a hacer un proceso evaluativo sumativo que nada les aporta a los estudiantes. Entonces, básicamente es, con los pocos recursos que cuenten, con un trabajo interdisciplinar, con mucha motivación, dedicándole un poco de tiempo a la semana, porque sabemos que los profesores tienen muchas actividades que a veces los dispersan de este tipo de prácticas. Y considerando y apoyándonos en nuestros estudiantes que tienen competencias tecnológicas que nos pueden ayudar, podríamos empezar a generar o a dar pequeños pasos y observar los resultados. Basado en esos resultados, seguro que el profesor querrá continuar e ir a procesos más complejos, donde sí requerirá de pronto un acompañamiento más fuerte. Pero lo más importante es empezar, motivarse y permanecer. Es decir, no desistir, porque si empezamos y encontramos dificultades y nos alejamos, allí no somos maestros creativos. El maestro creativo, les recuerdo, como decía inicialmente, se adapta a los imprevistos, a lo que ocurra, busca soluciones, usa los recursos que tiene, con los recursos que cuenta, logra hacer diferentes actividades en el aula para motivar a sus estudiantes. Entonces, hay que ponerle un poquito de emoción, porque no es solamente el conocimiento, lo pedagógico, hay que ponerle emoción, hay que ponerle curiosidad, hay que despertar esa creatividad, hay que buscar innovación, hay que cambiar de paradigma y hay que empezar por nosotros mismos. Entonces, como docentes motivados, seguro que haremos muchas cosas. Las demás están en internet, están en los diferentes asesores que nos pueden proveer, las tabletas o los dispositivos, los tenemos, contamos con ellos. Y lo demás es labor del docente y considerando las características de nuestros estudiantes. De acuerdo, Carolina. El papel del docente que inspira e inspirador, creo que estamos de acuerdo en que ese es el papel real del docente, que la tecnología jamás lo va a reemplazar, porque hay tareas más importantes que él tiene que hacer como esa, la de inspirar, automotivarse y motivar a sus estudiantes para que realmente aprendan lo que deben aprender para defenderse finalmente en el mundo que cada vez va más rápido con estos temas de la tecnología. Carolina, ha sido muy interesante conversar contigo. Te damos las gracias desde Computadores para Educar, EducaGital, por tu participación. Muy interesante. Creo que ustedes, docentes, que nos están viendo, se llevan algunos elementos prácticos que pueden empezar a motivar el uso de los juegos como alternativa para el aprendizaje y para las metodologías en clase. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.